La cultura institucional de la Universidad de La Sabana tiene como centro a la persona. Por esta razón, hemos alistado herramientas que garanticen cada una de las promesas de valor de nuestras ofertas académicas. Este año se destinarán 7 mil millones de pesos a los apoyos económicos para que los estudiantes de posgrado no tengan que modificar sus planes con alternativas como aumento de recursos en el programa de becas y renovación automática de las becas aplicadas a los estudiantes el primer semestre del año. Crédito No te detengas, de corto plazo, donde el 50% de la matrícula se paga 30 días antes del inicio de clases y el 50% restante durante los 5 meses subsiguientes sin interés. Crédito Proyectate, de mediano plazo, donde el 50% de la matrícula se paga a 6 meses y el 50% restante una vez terminadas las asignaturas del programa. Reducción de la tasa de interés para el pago de la matrícula con crédito de corto plazo equivalente al 1.02% mes vencido. Beca 40 años de la universidad, para programas de doctorado correspondiente al 20% de la matrícula. Pago de la matrícula por créditos académicos y personalización de alivios económicos, a los cuales puedes acceder escribiendo a Te apoyamos arroba unisabana.edu.co Seguimos trabajando para facilitar que ningún estudiante de posgrado tenga que aplazar sus estudios por motivos económicos. Consulta mayor información en www.unisabana.edu.co slash financiación guión u www.unisabana.guisin.edu. Gracias.